En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios que viene a cumplir radicalmente la voluntad del Padre, esté siempre con todos ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos, no piensen que vine a abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no quedará ni una y ni una coma de la ley sin cumplirse, antes que desaparezcan el cielo y la tierra. El que no cumple el más pequeño de estos mandamientos y enseña a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Juntos con invitarnos a ser testigos creíbles, practicantes de las verdades de fe que transmitimos a los demás, también nos dice algo fundamental. Jesús no vino como un anarquista a abolir las cosas. No fue un rebelde sin causa. Jesús vino a purificar la ley y los profetas ante las prácticas mediocres, torcidas e inclusive contradictorias de sus antecesores. Al ver al pueblo de Dios sumergido en el pecado y la mediocridad, en la plenitud de los tiempos, Dios envía a su Hijo, no para abolir las cosas, sino para asegurarse que el espíritu de esa ley, que muchas veces quedaba olvidado, se cumpla desde la coherencia de su Hijo que se entregó por todos nosotros. Pidámosle al Señor nosotros crecer en esta actitud y además intentar purificarnos de todo aquello que nos separa del camino de la coherencia. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios Todopoderoso, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.